Abre la puerta. Veamos quién es. Dejó de llamar. Debe haber sido un vendedor. Parece que no es un vendedor. ¿Por qué no quieres abrir? Lo siento, Marcos. Te gané otra vez y tú pagas las cheves. Oye, ¿y cuándo me vas a pagar el dinero que te presté? No tengo en este momento. Ah, pues entonces no debiste pedir prestado. ¿Ahora cómo le vas a hacer para pagarme? Pues ese es asunto mío. Dame unas horas de plazo, ¿no? Está bien. Unas horas, Marcos. Solo unas horas porque ese dinero lo necesito. Hola. Hola. Soy yo, Marcos Necesito verte En este momento voy para tu casa No, por Dios Eso sería imprudente Es urgente, linda Espérame No tardo en llegar Marcos ¡Marcos! ¡Marcos! Avísale a la señorita, por favor El señor llegó Sí, está bien Me comunicaré más tarde, gracias Gregorio, mi amor No te esperaba Estaba en mi solario Ha sido un día muy pesado Solo problemas en el trabajo Y en la casa Anseaba verte y besarte ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que te preocupa? Mis hijos Creo que como padre ha sido un fracaso Y temo que pueda hacerlo como marido Ya que ellos no quieren una madrastra ¿Estás arrepintiéndote de...? No, 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 no Me casaré contigo, pase lo que pase Nada podrá impedirlo, mi galena ¿Esperas a alguien? Vaya, parece que tiene urgencia Abre la puerta Veamos quién es Dejó de llamar Debe haber sido un vendedor Parece que no es un vendedor ¿Por qué no quieres abrir? ¿Temes algo? Por supuesto que no No imaginé que fueras tú Yo pensaba que sí Y que por eso no querías abrir Pero bueno Si está Gregorio aquí Perdón ¿Interrumpí algo? Por supuesto que no, Lilia Volveré mañana Quería hablar con Magdalena a solas No tengo nada que ocultar a Gregorio Siéntate Y sírvete algo si quieres ¿Te preparo alguna bebida? Solo agua mineral Gracias ¿Venías a felicitarme por mi buena suerte? Sí, sí, algo de eso ¿Y cómo están las cosas por tu casa, Gregorio? Perfectamente bien Todos felices y contentos